De cada 100 venezolanos, 80 tenían acceso al agua potable. Hoy, 95 de cada 100 venezolanos tienen acceso al agua potable. Y nosotros tenemos que llegar a 100% yo diría. Incluso, por ahí estamos instalando unas plantas potabilizadoras pequeñas que fabrican los uruguayos, los hermanos uruguayos. Son maravillosas para esos pueblos alejados. Ah, ¿y por qué los indígenas no pueden tener agua potable? ¿Quién dijo qué? Tienen los mismos derechos. Un cuiva del río Capanaparo, un yaruro, una familia llanomami del Alto Linoco tiene tanto derecho al agua potable como una familia del este de Caracas o cualquier familia de Barlovento, de aquí del Guapo, de aquí de Higuerote, cualquier turista. Sea blanco, sea negro, son derechos humanos fundamentales. Bueno, hasta allá nosotros, lluvirí, llegaremos con pequeñas plantas, bueno, que toman agua del mismo río, la potabilizan y le dan agua potable a cada vivienda. Un derecho, dígame para los niños, cuántos niños no se han muerto desde que el mundo es mundo por falta de agua potable, por bacterias que se van reproduciendo y dañan la salud de colectividades completas, ¿verdad? Lo mismo que el tratamiento a las aguas servidas. Ese es otro tema también muy importante. Bueno, en el medio rural, en el medio rural, hace 10 años, solo 55% aquí, en el medio rural la situación era mucho más grave, porque ustedes saben que la Cuarta República puso de moda aquella frase que decía Caracas es Caracas y lo demás es Monte y Culebra. Así decían, así decían. Ahora no, ahora no, aquí hace 10 años, solo 55 de cada 100 venezolanos en el sector rural tenía acceso al agua potable. Hoy, ese 55 se ha convertido en un 80%. Es decir, de cada 100, 80. Pero vamos rumbo a 100. ¿Eh? Rumbo a 100. En estos próximos cuatro años hay que acelerar. Y en los otros seis que vienen, acelerar aún más. Del 2009 al 2019, el Proyecto Nacional de Desarrollo, Proyecto Simón Bolívar. Bueno, uh, desde cuando Venezuela cumplió las metas del milenio en agua potable. Y ahora estamos haciendo un conjunto de proyectos en los cuales yo agradezco, Luis, ¿no? Nacimiento. Agradezco mucho porque Luis, hemos hablado, y él viene a ofrecer todo el apoyo de Camargo Correa a estos proyectos venezolanos. El apoyo de Brasil. ¿Eh? Y el gobierno de Brasil. Y toda la capacidad instalada que tiene Brasil. Que hay que agradecerlo muchísimo. Esto nunca ocurrió aquí, Luis, tú sabes. Nosotros éramos hace 10 años una colonia gringa. Aquí no había proyectos para el pueblo. Aquí no había inversión internacional. No, pero para nada. Venezuela estaba en el suelo. Por ejemplo, esta gran obra que sigue su marcha, Lloverí, del saneamiento del lago de Maracaibo. Ese es un proyecto de largo plazo. Para el 2000... Bueno, las metas las tenemos para más allá del 2015, por allá. ¿No? El saneamiento del lago de Maracaibo. Es un proyecto de grandes dimensiones. Eso implica, bueno, todo lo que son plantas de tratamiento, colectores principales, plantas de agua servidas. No sólo en el Zulia, en toda la cordillera andina, porque todas esas aguas de los ríos de los Andes, o casi todas, van hacia la cuenca del lago de Maracaibo. Además, estamos haciendo el acueducto Huinca, agua para la Guajira. Esa es otra gran obra. Hacia allá, hacia el noroeste de Venezuela. La Guajira, lo inauguramos en... En octubre. Se inauguró una fase, ahora viene la segunda fase. Y este acueducto de Falcón, que inauguramos hace apenas tres días, para 600.000 habitantes, el acueducto bolivariano de Falcón, le falta un segundo tramo, que se inaugurará en marzo, para llegar hasta Punto Fijo. El saneamiento del río Guaire. A los caraqueños y caraqueñas, los invito a que nos vayemos en el río Guaire. Bueno, pues en el año 2014. Allá vamos. Lo vamos saneando. En el 2014, nos vayamos a un sancocho pescado en el Guaire. ¿Ah? Bueno, que es un río mirandino también. Claro, le cae al Caribe aquí en Miranda. ¿Eh? Le cae al Tuy. Y le cae contra ese caudal de sucio, y de contaminación que viene de allá de Caracas, ¿no? Pues todo eso en beneficio de Miranda. Ahora se terminó al final del año 2008. Estoy hablando de las grandes obras hidráulicas que estamos haciendo. No estoy hablando... ¿Ah? Ya Cambú, Quíbor. Ahora terminamos la interconexión, el túnel de trasvase que interconecta la represa o el embalse con el Valle de Quíbor. Un túnel de 24,3 kilómetros que atraviesa la cordillera de los Andes. Porque el embalse está en la cuenca del Orinoco y el agua viene hacia la cuenca del Caribe. ¡Gracias!